Gracias por venir para cubrir esta rueda de prensa donde vamos a hablar de la actividad de Sodicar con charlas, talleres, tertulias, conferencias. Desde el Ayuntamiento decir que no es la primera vez que lo he dicho, que se agradece muchísimo la labor incomiable que hace Sodicar, cómo está dando visión a un problema como es la diabetes para las personas que están y las que no saben que están, hablando de hábitos saludables, dando charlas de alimentación saludable, dando conferencias en los colegios. Es una labor ardua que desde el Ayuntamiento queremos agradecer a la persona de Loli, una amiga paisana del barrio y todas esas cosas. Y solamente deciros que desde el Ayuntamiento estamos con ellos. Para nosotros es muy importante, como bien decía nuestro concejal, dar visibilidad a la diabetes. Como siempre decimos en Cartagena, somos 30.000 personas con diabetes, de las cuales 6.000 lo desconocen, casi el 14% de la población tenemos diabetes y la diabetes es una gran desconocida. Todos tenemos algún familiar con diabetes o algún vecino, algún amigo, pero lo vemos, pasamos por su lado sin saber ni qué es la diabetes. Lo vemos, lo vemos que está bien, funciona bien y ya está. Pero detrás de eso, pues hay un día a día y hay que pasarlo. Y desde la asociación lo que promulgamos es eso, que las personas con diabetes sean independientes, que hagan de su vida lo que quieran, que la diabetes no sea un hándicap para hacer con su vida lo que quieran, pero que sepáis eso, que la mochila la llevamos. Y claro, pues hay que estar concienciados y por eso vamos a los colegios, vamos a las asociaciones de vecinos, a las demás de casa, pues donde nos llaman, allá que vamos a dar nuestras charlas sobre la diabetes. Ahora también quiero deciros, aunque está fuera de programa, que tenemos el campamento para nuestros niños con diabetes, que está abierto, que todavía quedan algunas plazas, es del 24 al 27 de junio en Los Alcáceres, en el Centro de Animación y Aventura. Y pues el campamento principalmente lo que pretendemos es que se lo pasen súper bien, porque los campamentos son para eso. Pero en nuestro campamento es un campamento especial, es para niños con diabetes. Lo que le enseñamos es a manejar su día a día con la diabetes, a ser independientes, a que cuando tengan que irse a un cumpleaños sepan hacerlo, sepan la insulina que se tiene que modificar, las raciones que tienen que tomar, cuando van de viaje de estudios, cuando se van de excursión, pues que sepan manejarse ellos y que sean autónomos. Gracias. 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 Gracias.